Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces, hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros, amén. Oh, ¿qué será, qué será? Que anda suspirando por las alcovas, que se oye susurrando en besos de trova. Que anda combinándonos preguntas locas, que anda en las cabezas, anda en las bocas. Que anda ascendiendo por altos huecos, que están hablando alto en la bodega. Y grita en el mercado, ¿qué cosa es esa? Es la naturaleza, ¿será qué será? Que no tiene certeza y nunca te da. Que no tiene concepto y nunca tendrá. Que no tiene tamaño. Oh, ¿qué será, qué será? Que viven las ideas de esos amantes. Que cantan los poetas más delirantes. Y juran los profetas emborrachados. Está en la rogería de los mutilados. Está en la fantasía de los infelices. Está en el día a día de las meretrices. Y todos los bandidos y desvalidos, en todos sus sentidos. ¿Será, qué será? Que no tiene decencia y nunca tendrá. Que no tiene censura y nunca tendrá. Y le falta sentirlo. ¿Por qué será, qué será? Que ningún aviso podrá evitar. Que tampoco los besos puedan desafiar. Que todos los caminos tendrán que cruzar. Donde todos los signos van a consagrar. Y todos los niñitos investigar. Y todos los destinos van a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá. Al hombre nuevamente lo bendecirá. Apagando al infierno su llama final. ¿Por qué no tiene caso volver a rodar. Por la falta de juicio. Todo lo bendecirá. Todo lo que será. Todo lo que será. Que dura el profeta, canta el poeta y están gritando en la marqueta Oh, ¿qué será? ¿Qué será? Que me despierta por la noche y me hace temblar, me hace llorar Oh, ¿qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas, siento la puerta a tocar tres veces Oh, ¿quién será? Oh, ¿qué será? Va suspirando por las ancovas y susurrando besos de droga, ponte a escuchar Oh, ya ves lo que has hecho, ha vuelto mi mundo al revés Mataste el amor que encontré, eres la causa del dolor y de mi temor Ahora estoy solo por culpa de celo, maldito celo Me encuentro solo sin un consuelo Por celo, por celo, maldito celo Hoy he perdido lo que yo más quiero Maldito celo, 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 quítame este hechizo Déjame vivir, quiero amar y reír en el pasado sin goce Y ahora mírame, ahora estoy solo por culpa de celo, maldito celo Hoy he perdido lo que yo más quiero Por celo, maldito celo, por celo, me encuentro solo sin un consuelo Maldito celo, de noche yo voy con frecuencia Y qué malo es despertar Creyendo que estoy en la gloria De luego saber la verdad Tan solo una tonta idea Tú y yo a Puerto Rico volar Hoy no estaré en Puerto Rico Pero muy pronto quizás Hay quien le gustan las montañas Y a otro le gusta el mar Dame una maca y la brisa Tiempo para descansar Sin risas, sin preocupaciones Poder por un rato pagar Hoy no estaré en Puerto Rico Pero muy pronto quizás Tiempo para alegría Unasaw Fui juventud, fui guerrero, quise ser siempre conquistador Lo que se usa en la guerra, no tiene lugar en amor Y creo que miré a Puerto Rico, cantando un himno de paz Hoy no estaré en Puerto Rico, pero muy pronto verás Por si un día me muero, y tú lees de papel Que sepas lo mucho que te quiero Aunque no te vuelva a ver Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Sé que nunca fuiste en vía, ni lo has sido ni lo eres Pero de mi corazón, un pedacito tú tienes Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Porque sabes que te quiero No trates de alabarme tú Pues lo mismo que te quiero Soy capaz hasta de odiarte yo Y tengo celos del viento Porque acaricia tu piel De la luna que miras Del sol porque te calienta Yo tengo celos del agua Y del peinecito que a ti te peina Y con los celos, los celos, los celos A mí el corazón me arde, me arde Y con los celos, los celos, los celos A mí el corazón me arde, me arde Las palabras son de aire y van al aire Mis lágrimas son agua y van al mar Cuando un amor se muere, sabes chiquita a dónde va Sabes chiquita a dónde va Sin negarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero La nota es porque es imposible seguir viviendo esta agonía Quiero que sepas lo que yo siento, aunque nunca podrás ser mía Sin negarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Las manos se me sudaban, el pecho me palpitaba Loco enamorado y tú nunca sabías nada Sin negarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Lo siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Anoche vi en tus ojos que me quería y te besé Saboreando tus labios dulces y abrazando la almohada Me desperté Sin negarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Piensa que tú, yo sé bien que tú, yo sé bien que tú Ni te has dado cuenta de este muchacho Al que madruga Dios lo ayuda Y eso espero pues me paso toda la noche por ti desvelado Me fui pa'l monte buscando guayaba Por la vereda del ocho y el dos Y aunque encontré una casa dorada Esa guayaba no la llaba yo Mucho he viajado por todo el mundo Y nunca, nunca pude encontrar Una guayaba que me gustara Y detuviera mi caminar Y aunque encontré una casa dorada Esa guayaba no pude hallar Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mentón Cuando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mentón Una guayaba salve morena Una guayaba que esté bien buena Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mentón Bururururubarara donde va Miguel Burururubarara fue a buscar también guayaba Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mentón Pero que tenga mucho mentón, pero que tenga, que tenga muchísimo sabor Tanto guayaba ando yo, que tenga sabor, que tenga mentón Busco una guayaba, busco una guayaba, busco una guayaba Por la vereda del ocho y el dos Tanto guayaba ando yo, que tenga sabor, que tenga mentón Sé que no debo decir, lo que dicta mi emoción Siento que gustas de mí, y no sé por cuál razón Los celos me están matando Yo quiero estar cerca de ti Y mi amor te está esperando Yo te quiero hacer feliz Ay, 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 ay Si pudiera decirte solamente una palabra Cuando tú no estás esperando Cuando el tiempo va rezando Y yo sin poderte hablar 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 Quédate sentada donde estás Y yo sin poderte hablar Hasta el fin como si nada Y yo sin poderte hablar A tu lado tu control Y yo sin poderte hablar Podrá notar nuestras miradas Y yo sin poderte hablar Usted me desespera Y yo sin poderte hablar Ya no puedo controlarme Y yo sin poderte hablar Daría la vida entera Y yo sin poderte hablar Por poder besarte Y yo sin poderte hablar Pero tan solo puedo mirarte nena Y yo sin poderte hablar 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 Que dicen que por borracho José en la acera quedó Y yo sin poderte hablar Porque esas borracheras no dan nada Y él me contestaba Y en una acera en Broadway fue a parar Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Ya no con poderte hablar Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar ¡Suscríbete al canal! 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 Me asustó, una triste pesadilla, hay pobrecita sin casa donde vivir Mi amigo se la variada, se encuentra desesperada, mi pobre campesina Y se enamoró, si se enamoró, del tipito de la boina Y se le desapareció, se fugó para California Y dicen las malas lenguas, que una criatura esperaba Y nadie la ayudaba, un plan de Radio Bemba ¿Quién la ve por la avenida? Se ha vuelto una viciosa Ay, qué vida pesarosa, llorosa y arrepentida Me da pena preguntarte, tal vez te haga reír Dulces sonrisas, tiernas caricias, no son suficientes para mí Yo no quiero molestarte, perdona la necedad Pero mi cielo, algunas veces necesito que me des seguridad Y que me quieres una vez, repite los cielos otra vez Y que me quieres una vez, ay dímelo mamá, dilo así Es que yo te quiero oír decir, te quiero, oh sí Dí, te adoro, dí, te quiero, dí, que por la primera vez es amor verdadero Dí, te adoro, dí, te quiero, dí, que por la primera vez es amor verdadero Y que por la primera vez es amor verdadero Música Me da pena preguntarte, tal vez te haga reír Dulces sonrisas, tiernas caricias, no son suficientes para mí Yo no quiero molestarte, perdona la desedad Pero mi cielo, algunas veces necesito que me des seguridad Y que me quieres una vez, repite los cielos otra vez Y que me quieres una vez, ay dímelo mamá, dilo así Música Dí, te adoro, dí, te quiero, dí, que por la primera vez Es amor verdadero Dí, te adoro, dí, te quiero, dí, que por la primera vez Es amor verdadero Dí, te adoro, dí, te quiero, dí, que por la primera vez Fue un hospital A las nueve y cuarenta y tres nació Simón Es el verano del sesenta y tres El orgullo de don Andrés por ser varón Fue criado como los demás Fue criado como los demás Con mano dura, con severidad Nunca opinó Cuando crezcas vas a estudiar La misma vaina que tu papá Óyelo bien Tendrás que ser Un gran varón Música Al extranjero se fue Simón Lejos de casa se le olvidó aquel sermón Música Cambió la forma de caminar Usaba falda, lápiz, labial y un carterón Música Cuenta la gente que un día el papá Fue a visitarlo sin avisar Vaya que error Música Y una mujer le habló al pasar Le dijo hola que tal papá Como te va Música No me conoces Yo soy Simón Simón tu hijo El gran varón Música No se puede corregir A la naturaleza A lo que nace doblado Jamás un truco endereza Música No se puede corregir No se puede corregir A la naturaleza A lo que nace doblado Jamás un truco endereza Música No se puede corregir A la naturaleza A lo que nace doblado Jamás un truco endereza Música Se dejó llevar Se dejó llevar Por lo que dice la gente Su padre jamás le habló Lo abandonó para siempre No se puede corregir A la naturaleza A lo que nace doblado Jamás un truco endereza Y no te quejes André No te quejes por nada Si del cielo te caen limones Aprende a hacer limonada André Simón No se puede corregir No se puede corregir A la naturaleza A lo que nace doblado Jamás un truco endereza Y mientras pasan los años El viejo seguiendo un poco Simón ya ni le escribía Andrés estaba curioso No se puede corregir A la naturaleza A lo que nace doblado Jamás un truco endereza Por fin hubo noticias De donde su hijo estaba André nunca olvidó el día De esa triste llamada Los vi marcharse con su llanto Su laberinto enfrentando En la buena y en la mala Juntos caminando Y pensé mucho en mi familia Los quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho Y mi pobre madre Dos personas distintas Pero Dos tragedias iguales Cuánto control Y cuánto amor Tiene que haber En una casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar Para enfrentar A la desgracia Por más discusiones Que hayan dentro de tu casa Por más que creas Que tu amor Es causa perdida Ten la seguridad De que ellos te quieren Y que ese cariño Dura toda la vida Cuánto control Y cuánto amor Tiene que haber En una casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar Para enfrentar A la desgracia Mantén amor Y control Siempre ante la pena Continuando La esperanza Y el sentimiento Dando la espalda No se van Los problemas Ni la impaciencia Resuelve Los sufrimientos Cuánto control Y cuánto amor Tiene que haber En una casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Amor y control 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 Gracias por ver el video.